Para que los caleños no tengan que hacer estas largas filas y tediosas esperas a fin de obtener la factura de los impuestos, la Administración Municipal invita a hacer uso de los medios tecnológicos. Pueden ingresar a la página de la Alcaldía www.cali.gob.co en el link de impuestos y factura y pago en línea de su impuesto predial 2020. ¿Y si se tienen deuda del 2019 y años anteriores? En la misma página, en el link de impuestos, hay una opción que dice consulta de papayazo 2020. Ingresan a ese link y ahí le dan el número, el ID, y le permite escoger la vigencia a la cual necesita liquidar y acogerse a los beneficios tributarios de este mega papayazo. También los caleños pueden obtener su factura en los Cali. El descuento en el capital es del 20% y de un 100% en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Históricamente nunca se había dado esta opción sin intereses y sin sanción, o sea, alivio tributario de intereses y sanción al 100%.